Hola amigos, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran? Nuevamente Andrés Zúñiga con ustedes. En este video vamos a revisar las demo para trading. Y cuando hablamos de esto, vamos a revisar de qué se trata una cuenta demo, para qué sirve, para qué no sirve, y cuáles son esas plataformas que nos permiten abrir una cuenta demo. Y les voy a explicar en dónde pueden encontrar toda la información para abrirla y que no vayan a tener problema con esto. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para que ustedes puedan ver absolutamente todo bien clarito. Primero que todo, les voy a hablar sobre las cuentas demo. Y cuando les hablo de las cuentas demo, ustedes deben de saber que una cuenta demo es exactamente igual el manejo, la operativa, los precios, absolutamente todo, que una cuenta real. Lo único que cambia es el dinero. El dinero es ficticio. ¿Listo? Mi recomendación es que ustedes, antes de empezar a trabajar en una cuenta demo, lo primero que hagan sea probar estadísticamente su sistema. Tienen que tener un sistema, ese sistema tenerlo comprobado, empezarlo a practicar en el backtesting y después sí empezarlo a probar en una cuenta demo. Todo esto para sacar su estadística. Si ustedes no tienen una estadística positiva, pues no tienen ni siquiera ningún sentido que continúen haciendo lo mismo, porque lo único que van a obtener son resultados negativos. Entonces, hagan el backtesting, prueben muy bien su sistema, saquen su estadística, que ustedes estén comprobados y seguros de que el sistema funcione, que están utilizando y después pasenlo a probar en una cuenta demo. Si les sigue funcionando, ustedes ven que pueden ejecutar su plan, que tienen un buen riesgo, un buen manejo de análisis técnico, todo esto. Entonces, ya pasan después a una cuenta real. ¿Listo? Muy importante que ustedes sepan en qué brokers van a trabajar. Nosotros recomendamos Peperson, como siempre lo hemos hecho. Peperson es un broker que ustedes lo van a poder encontrar acá al final de la página web. Ustedes simplemente le van a dar clic aquí, abrir una cuenta demo o cuenta real, dependiendo de lo que quieran. Y simplemente les va a llegar el enlace a esta página web, en donde lo único que van a tener que hacer es darle aquí, abrir una cuenta real, si quieren una cuenta real, o le dan comienza con una prueba de cuenta demo por 30 días. ¿Listo? Entonces, le dan ahí y listo. El enlace se los dejo acá en la descripción del video para que vayan directamente y llegan acá para probar una demo por 30 días. La explicación de toda la creación de la cuenta demo, la pueden encontrar sin ningún problema, acá en Easy Trading, en programas gratis Easy Trading. ¿Listo? Ahí lo van a poder encontrar. Entonces, para que ustedes puedan ver esto, esto es gratis, todos estos programas y cosas son gratis. O sea, todo esto que nosotros estamos viendo, todo esto está aquí, cómo registrarse en TradingView, y vamos a hablar sobre TradingView, cómo crear una cuenta demo, cómo configurar el MetaTrader 4, cómo descargar la plataforma. Todo esto está aquí, el manejo básico del MetaTrader 4, el TradingView. Ahora, el MetaTrader 4, ahí es donde nosotros abrimos la cuenta demo. Y quiero que ustedes entiendan, y voy a abrir aquí, voy a abrir aquí un espacio para que ustedes entiendan cómo funciona la vaina. TradingView es una plataforma que te permite ver los gráficos, ¿sí? Y el MetaTrader 4 es una plataforma, ¿sí? El MetaTrader 4 es una plataforma como muy global, muy general, es como el Word o el Excel que funcionan en cualquier dispositivo de computador. Y este está anclado casi que obligatoriamente a un broker. En este caso, pues va a ser el broker al que ustedes decidan registrarse. Nosotros siempre recomendamos Pepperson, ¿sí? Entonces, TradingView, acá tenemos a TradingView, este es TradingView, y TradingView lo único que nos va a permitir es ver gráficos. Bueno, lo voy a escribir. TradingView, lo único que nos va a permitir es ver gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver en TradingView los gráficos, todos esos gráficos, y cuando ya estamos bien claros de lo que vamos a hacer, comprar o vender, vamos al MetaTrader 4, ingresamos la orden, y esa orden pasa por el broker, y obviamente después va al mercado. ¿Listo? Así funciona. En ese orden de ideas, también les digo que TradingView, que es completamente gratuito, y pueden observar toda la explicación de cómo crear una cuenta en TradingView. Aquí está cómo registrarse en TradingView, cómo configurar los gráficos de TradingView, cómo agregar indicadores en TradingView, cómo usar el modo replay para hacer el backtesting en TradingView. Todo está aquí. ¿Listo? Entonces, esto lo van a poder encontrar completamente gratuito. La demo simplemente le sirve para que usted, después de que ha hecho un backtesting, pueda probar su estrategia en tiempo real. Y le va a ayudar muchísimo, no en el análisis técnico, sino en el control de emociones, manejo de riesgo y ejecución de un plan de Trading. Aquí es donde usted tiene que tener paciencia, disciplina, perseverancia. Tiene que ser muy juicioso para seguir haciendo lo mismo y de ahí encontrar resultados optimizando las cosas que está haciendo. ¿Listo? Entonces, en TradingView van a poder ver sus gráficos. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer de manera gratuita. TradingView tiene aquí una cosita que se llama panel de trading. Entonces, ustedes van a panel de trading y aquí hay una cosa que se llama paper trading. ¿Sí? Y le van a dar conectar a paper trading. Y acá le van a dar restablecer la cuenta de operaciones sobre papel y le van a colocar el saldo que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser el de 100 mil dólares. Ustedes le pueden colocar el saldo que ustedes quieran. Y, por favor, en la cuenta demo trabajen la misma cantidad de dinero que ustedes esperan ingresar a una cuenta trading. Si usted espera meterle mil dólares o estar a meterle 500 dólares, mire que lo puede hacer, restablecer y le queda su valoración. Usted puede restablecer las veces que quiera su cuenta demo de trading. La recomendación es que la deje por lo menos correr durante seis meses para que usted pueda ver en el histórico de su cuenta cuáles han sido las operaciones ganadoras y perdedoras. O sea, que eso lo puede hacer aquí en la demo de paper trading, de TradingView, pero lo mejor como siempre es que lo haga en el Netatrader 4. ¿Listo? Entonces, por favor, vaya y véase todos estos videos. Los va a encontrar acá en la lista de reproducción. Tenemos Easy Trading y aquí en Easy Trading va usted a poder ver cada uno de estos videos paso a paso. Mire que son videos cortos de seis minutos, de tres minutos, de cinco minutos, en donde usted va a poder hacer todas estas configuraciones. Con esa explicación que le di, usted va a poder trabajar. Mi recomendación y como nosotros lo hacemos es que trabajamos los gráficos en TradingView completamente gratuito. Aquí puede estar usted viendo cómo crear una cuenta de TradingView. Por aquí debe estar, como se los mostré ahora, cómo configurar TradingView, cómo registrarse en TradingView y hacer sus operaciones en el Netatrader 4. Recuerde que la cuenta de Pepperson dura 30 días y la única forma de que usted pueda alargar ese tiempo para que no se deben sacar 30 días es que cree una cuenta real con Pepperson. Y recuerde que si usted quiere crear una cuenta real, no solamente, solamente nos dice y nosotros le ayudamos a crearla para que suba los documentos, para que llene los formularios, para que no se vaya a equivocar en absolutamente nada. Si usted se equivoca llenando la prueba de idoneidad, pues lo bloquean durante siete días y a los siete días puede generar una nueva prueba a ver si la pasa. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que nos digan, nosotros les ayudamos a llenar esa prueba, les ayudamos con los documentos para que ustedes los puedan subir no tengan ningún problema y les indicamos cuál es la manera en la que pueden enviar y recibir dinero de una forma mucho más simple. ¿Listo? Recuerde que lo que nosotros estamos haciendo aquí es ayudarle a usted a que no tenga la cantidad de trabajos que nosotros tuvimos al momento de aprender todas estas cosas. ¿Listo? Entonces, aquí le dejo esta información de demo para trading. Y ya saben, cuando quieran crear la cuenta real, simplemente nos escribe a nuestro teléfono al 302-339-419, que ahí tenemos nuestro WhatsApp, y con mucho gusto agendamos una cita para poder crear su cuenta real. Recuerde que aquí va a poder encontrar en el Digital Lobby cuáles son los documentos que se necesitan para poder crear una cuenta real. Y la tenemos acá en Open Life Account. Se va a poder encontrar el documento de identidad y su pasaporte. Si lo tienen los dos, es lo más sencillo. ¿Listo? Aquí también está mi correo electrónico para que usted pueda comunicarse conmigo. Pero lo mejor es que lo haga a este WhatsApp y ahí va a poder encontrar toda la información que necesita. ¿Listo? Entonces, lo dejo. Vaya y vea todos los videos DC Trading, registres en TradingView, registres en MetaTrader 4. Obviamente, eso requiere un registro de Pepperson y lo espero en cualquier momento para poder ayudarle. Un saludito para todos. Compártan el video si creen que le puede servir a más personas. Nos vemos del otro lado. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.